Más ya en el beat Empezando el viaje Voy en este pueblo Afuera de Panamá Con mucho sazón pa' la población Pa' pa' la población con Con muchas afón Vaya Voy llegando Prestigiado, estás trancado En este paraíso agrado Sinfonía, no arriesgado Manteniendo ojos achinados Esto suena bien, te me dejas loco Cuando te me pego por accidente Ya de frente, pongámosle fuertemente Sabresuras pa' tu cuerpo y mente ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde me encuentro? Es el paraíso de varios escenarios Si bailaste, se escucha en mi barrio Que se vea ese escándalo Porque la pista ya se encendió Sí, el polvo y esquí Sí, dame a mí Me suelo intensamente con Wim Movimiento suave que otro le deja a ti Pero sí, yo puedo vivir Desde que empecé, yo me propuse nunca mentir Siempre ir de frente, consciente y seguir Aplazando hasta culo que me puso el tiempo Con rigor y sentimiento, con un solo gran fin Siempre estuvo la corazonada, pero este arroz caribe Me encendió la luz que me faltaba Salsa, rumeo, rap, eso no soltaba De tantas puertas malas, se lo dio la gran jugada Suena mi candela, adicción, en serio Rumba en la calle de mi Chile, no hay misterio Un poquito, soltando flow, eso lo destaco De cada población y barrio hay referencia Yo voy a dos bajos, camino en sentido contrario Hoy rompo al chico por reto mi calendario Ni mierda, sigo anclado que la chupo el estado Voy subiendo al paraíso, te la dejo claro Música con pase, pase, compara, hagamos la pase Antes de que pase algún paso o que rapear no sabe Yo te influyo en los versos realidad Sin traje, traje esto para que se entienda bien mi mensaje Y ya, ya como más me queda por fumar Pa' que el ambiente huela un poco mejor en este indoor Y se complemente mi son con este hip hop Así verán que aquí se emana puro flow Es cabrón, caminemos por la Habana Una morena con candela, ya me invita la cama Apañados por un culo que se encende con gran llama O con mis panas, no tomamos un rum para ya no quedar más con las ganas Caminamos todos juntos, me desvío, no me tardo Me demoro por la falsa que me deja con letardo Con una gran sabrosura, me hace bailar mis movimientos Deja todos ya aflorados en mis antiguos desiertos Es el momento de despabilar una morena muy coqueta Me hace suspirar vueltas por el planeta Ya el segundo de dejarla de observar Me junto con mis panas, todos ellos ya bailan Rimo con pasión, respira ese olor Las presas en tu cara liberando su sudor El movimiento de tu cuerpo con ese flow caribeño Veciendo animosamente, siendo un resuelo Vente, acércate, no haré mal los partos Me funcionaré con los ritmos exactos Tomar el micro en el primer acto Termino la bui, como está su rescato Mente activa, siguiendo la motiva Danza evolutiva y creada Razas mandan barco de papel con fe De que pase por el redondel Prestigiado, estás trancado En este paraíso atado Sinfoniando, arriesgando Todo teniendo ojos achinados ¡Ey! 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 ¡Oigan cabros! ¡Ey! 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 ¡Ey!